Otra vez acá con los pibes, cero cabida pa' los giles Tenemos nuestros objetivos, positivos, nunca negativos Sé que esto toma tiempo, pero seguiremos creciendo Los números están en aumento, la gente que nos apoya Así es la cosa, nunca solo, porque aquí estamos todos No me importa si nos dan con el codo Seguiremos avanzando, progresando y sacando Siempre la letra que estamos pensando Mejorando, demostrando que nos estamos esforzando Nunca para abajo, siempre para arriba Esa es la alternativa en esta vida Digan lo que digan, no hay cabida Seguiremos y no hay otra alternativa No me importa tu opinión, le mostré mi canción A mi tía, a mi familia y ¿sabes qué? Pulgar arriba, pulgar arriba ¿Y sabes qué? Pulgar arriba, pulgar arriba ¿Y sabes qué? Pulgar arriba Cuando me pongo a cantar, la verdad que no me importa Cualquier tipo de opinión que pueda estar en mi contra Yo disfruto Cantar rodeado de amigos y no lleno de gente falsa Que susurra a mis oídos Vamos improvisando, sin miedo al fracaso Porque cada uno disfruta de lo que estamos cantando Sabemos de lo que somos capaces Esta música es real, no está llena de disfraces Y aunque nos critiquen y nos señalen con el dedo Todo lo que hablan es al pedo La crítica es parte del progreso Los versos en el micro y las letras en proceso Paso a paso, sigo mi roomie sin pensar en el fracaso Piso firme y sin atajo No importa la caída, si me caigo me levanto No importa la altura, no miramos para abajo Y aunque nos critiquen y nos señalen con el dedo Todo lo que hablan es al pedo La crítica es parte del progreso Los versos en el micro y las letras en proceso La verdad urbana Una vez más Este es el nano Dice Cristianese Daní Martínez Cristianese Le dijimos que vendrían cosas nuevas Y bueno Lo dicho es promesa Y estamos cumpliendo Lo sabés Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!